¡Estas son las nubes de seguridad! ¡Estas son las nubes de seguridad! ¡No nos vienes, ¡múdete! ¡No nos vienes, múdete! ¡No nos vienes, múdete! ¡No nos vienes, múdete! ¡No nos vienes, múdete! ¡Móvilízate a estos primer vuelto! ¡Para de los tres! ¡Pueblo de Madrid! ¡Para de los tres! ¡No nos vienes, múdete! ¡Pública! ¡Pública! ¡No se vienes, se defiende! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Defiende! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡No se vienes, se defiende! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡No se vienes, se defiende! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Que no queremos! ¡Para nos vienes, se defiende! ¡Pero, pero, 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 pero! Bueno, teníamos que haber intentado cortar el tráfico, porque hoy había gente.